Bueno, pues los conciertos del Museo Jim Byron en Guanajuato, en la capital del estado, famosos ya, música de calidad siempre, esta vez incursionan en el tema del flamenco. Y están con nosotros dos de los integrantes del grupo que va a actuar ahí este domingo, Rocio Parrilla, cantadora de flamenco, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. De mero Jerez de la frontera. Y Dari, Dari Muñoz, perdón, no, Dari Muñoz, sí, estoy correcto, tú eres guitarrista. Así es. Tú mexicano. Mexicano. A ver, platíquenos, ¿cómo va a estar el flamenco el domingo en el Jim Byron? Pues bueno, yo espero que va a estar muy bien. ¿Qué espectáculo es, Rocio? Pues el espectáculo queremos hacer un poco de flamenco puro, porque es realmente de raíz, ¿no? La raíz. Pero también darle un poquito al público también que entienda, porque ya aquí tampoco está todavía muy, el público muy conocedor de flamenco. Claro, un familiarizado. Bueno, cuatro sí, sí conocen, porque muchas veces en el Festival Cervantino vienen muy buenos grupos, muy buenas bailadoras de flamenco. Te vas a encontrar un público que algo sabe del tema. Sí, pues lo que espero es que lo entiendan y que sientan un poco lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Tú vas a estar cantando y explicando un poco también? Bueno, algunas cosas así más puras y me gustaría, por lo menos, iniciarlo, ¿no? Para que sepan de qué es, de qué trata. Y luego por alguna fusión también puede haber, o de algo como algún bolero de aquí, con alguna rítmica del flamenco. Pero ha flamencado. Claro, siempre, siempre con el flamenco. Bueno, pues lo que tengo dentro, por mucho que quiera hacer otra música, me sale solo. ¿Bailas también o solo cantas? Sí, también bailo. No soy bailadora profesional, pero sí me canto y me bailo desde pequeña, porque en mi familia es muy importante el baile también. Hay muy buenos bailadores también. Y bueno, esta integración con músicos mexicanos, ¿cómo se da? Se dio a través del tiempo, porque yo empecé a viajar a España en el 2011 para aprender la guitarra flamenca. Y a través de cada, después de dos años, alrededor de dos años, conocí a Rocío y nos propusimos viajar a México y exportar un poquito más. ¿Tú eres ya guitarrista en México? Yo era guitarrista, digamos, no profesional, porque lo hacía más como por pasión, a solo tocar la guitarra, pero sin ningún fin. No tenía ningún género especial y simplemente me dediqué a que me gustaba la guitarra. Nunca podía, digamos, definirme. Dar y toque la guitarra. Sí, y pues lo que salía, a veces había que trabajar tocando música mexicana, a veces te invitaban a otros proyectos de música argentina, de diferentes géneros. Y siempre tuve la espina del flamenco, siempre lo admiré mucho, pero es una música tan, digamos, de tanta raíz, que no quería arriesgarme a aprenderlo de malas formas aquí en México. Entonces, por eso en el 2011 decidí viajar a España para intentar... Con ese Rocío hay que sentir el flamenco, no solamente saber la técnica. Sí. Inclusive no fui a tomar clases, tomé muy pocas clases, pero quería más bien aprender la cultura. Y, digamos, en la ciudad de Jerez... ¿Pero te fuiste a una escuela o a tocar con un guitarrista? No, no, no. Solo me fui con el boleto de avión, llegué, yo no sabía exactamente ni cómo era la ciudad ni nada. ¿A dónde fuiste? A Jerez de la Frontera. Solo sabía que ahí se desenvolvía el flamenco de la mejor forma, ya que es la, digamos, la... Sí, es como la capital del flamenco, ¿crees? Más que Sevilla o más... Sí, más que todo. Para mí, bueno, a lo mejor está mal que lo diga porque soy jerezana, pero en el flamenco dicen que Sevilla, Jerez y Cádiz, ¿no? De ahí donde viaja. Pero realmente donde nace el flamenco es Jerez de la Frontera. ¿No Andalucía tanto? Bueno, sí, porque también como hay tantos palos del flamenco, hay muchos, ¿no? Muchas ramas de flamenco. En cada parte de Andalucía se interpreta un palo mejor que otro. Por ejemplo, en Jerez, la particularidad de Jerez es la bulería. De Jerez, la soleá, la cigirilla, el fandango. Pero si te vas ya, pues, para Málaga, pues, ya está la Rondeña, te vas para Huelva, los fandangos de Huelva. ¿Paco de Lucía dónde era? Paco de Lucía era de la provincia de Cádiz, de Algeciras. Ah, bueno. Bueno, ¿y tú qué vas a...? ¿Ustedes qué van a interpretar el domingo? ¿Todo esto? ¿Van a dar un recorrido sobre todos estos géneros, varios de ellos? Sí, por ejemplo, a mí me gustaría abrir el espectáculo por unas alegrías de Cádiz, porque es autóctona de Cádiz. Te estamos viendo, ¿verdad? Ah, sí, esa soy yo. Ahí tenemos algunos videos que conseguimos tuyos. Sí, ahí, por ejemplo, estoy cantando bulería, ¿no? Que es un cante rítmico de doce tiempos, que nosotros lo... Si vemos ya académicamente doce, nosotros lo contamos en C, íbamos jugando en muchos juegos, ¿no? Lo que hay en la bulería, la soleá, un palo más serio. Se improvisa también, perdón. La mayoría de las... Como ya es, o como... El flamenco casi todo es improvisación. Tú tienes tu base, pero según cómo te encuentres en ese momento, perdón, pues lo interpretas de una manera o de otra. Pues el más triste, más belacólico. Claro. Y por ejemplo, yo si estoy alegre, pues me acuerdo de las letras más alegres que tengo, y las canto, y derrocha esa energía. Si estás triste, pues ya más como si fuera ahí... que te duele más, ya es diferente, ¿no? Un blues en flamenco. Oye, ¿cómo vas a dar de ánimo el domingo? Lo sabes todo bien. Pues no lo sé. ¿Primera vez que canten con nosotros? No, porque el año pasado ya estuvimos en el museo. Ahí, en el gimbaero. Sí, estuvo... Estuvo la verdad que estuvo muy bien. Para mí, muy aceptable, no me esperaba esa acogida. Y con tan poco tiempo, no hubo tiempo de promocionarlo bien. Pero sí, no. Pero sí, estuvo bastante completito. Es que ya hay un público para el gimbaero del domingo. Sí, aparte me he dado cuenta que aquí en México hay mucha cultura musical, ¿no? Como que arropan a todo el mundo que viene a exponer, a decir algo. Como que le dan calor y lo acogen. Tienen ganas. Somos siestas. Sí, pues nosotros los andaluzes ya. ¿Y este regreso a México a ti, cómo te sientes? Cantando una música que puedes aprender al extranjero. Bueno, ya a través de los años se me ha vuelto costumbre, ¿no? O sea, costumbre de ser parte de... Ya que vivo allá y comparto vínculos familiares también allá, pues ya mi, digamos, mi acercamiento ya no es extraño para mí, ¿no? El acercamiento que tengo con el flamenco. ¿Te sale ya de dentro? Ya es, inclusive, trabajar en España, que para mí era un reto, ¿no? El reto más grande de un extranjero amante del flamenco es trabajar ahí y sobre todo en una ciudad... ¿Te dieron el visto bueno? Sí, al principio la verdad que... Te dieron la alternativa, pues. Rocío fue la primera que me dio la oportunidad a nivel de público y fue por una cuestión muy extraña que ella se quedó sin guitarrista ese día. Y no encontraba, me dijo, oye, ¿tú vienes conmigo? Yo le dije que no, que no quería, pero me dijo, no, tú vienes, tú puedes. Tienes que venir. Entonces, después de esa actuación que fue en un... ¿Cómo la hizo, Rocío, sabes? Muy bien, me sorprendió y cada día me sorprende más. No solo a mí, sino a mi familia. Hay un tercer integrante del grupo. Sí, de hecho, hay... ¿Acusión? Ese y otro más. Uno que se llama Curro Santos, que es un compañero que viene con nosotros también ahí de... ¿Tocó el cajón? Ajá. Es percusionista, también es bajista, pero en esta ocasión lo traemos como percusionista. Son... Soy amigo de Rocío desde la niñez, desde... Sí, desde la escuela. Muy bien. Y entonces también... Todos en Jerez les dan por el flamenco un poco. Es que se... ¿No se está perdiendo esa tradición? No, se respira eso. Eso tú ves en una calle, veo a un niño, igual que los ve aquí vendiendo tamales, los ve allí cantando y bailando. Otros géneros, la música moderna y todo. Lo escuchan, pero sigue el flamenco. Sí, lo que pasa es que ya cada vez más fusión. La verdad que la... Bueno, que evolucione todo. Sí, es normal, bueno, según, si es para evolucionar, sí, si hace una buena fusión. ¿El cigala de dónde es? ¿Perdón? ¿El cigala de dónde es? El cigala... Yo creo que el cigala es de Madrid, ¿no? Oye, ahora hay hasta catalanes que cantan flamencos. Claro. Sí, pero por ejemplo, Pérez lo que hace es rumba. La rumba realmente no es flamenco, pero si es folclore español está todo muy relacionado. Pues necesitamos ir a que nos enseñes más cosas. Bueno, platíquenme del evento a qué horas, qué facilidades para la gente. Luego, un problema estacionarse cerca del Jim Byron para que irse temprano, ¿no? Sí. Ahí en Marfil, en Guanajuato, en el Museo Jim Byron, pues está muy agradable el espacio. ¿Es a qué horas? ¿Al mediodía? A la una de la tarde. A la una de la tarde, el domingo. A la una de la tarde del domingo, 29 este domingo. Un espacio no muy grande, que habrá que 100 personas. Sí, tiene un aforo bastante limitado, pero eso es lo mágico del sitio, ¿no? Claro, no, no, pues es un concierto, ahora sí que de cámara, ¿no? Íntimo, claro, íntimo. Es que no está viendo gente en León, no está viendo gente en otras partes del Estado para que tomen previsiones. Se pone a desayunar ahí cerca, el domingo en Marfil, hay lugares. Claro, ahí está repleto de sitios, ¿no? Sí. Y el lugar, el museo, pues es mágico, ¿no? La que se hacienda esto de Jim Byron. Es una ex hacienda minera vieja que ha sido rescatada con un museo por su propietario, ¿no? Claro. El doctor Virgilio Fernández, español también. ¿Y lo agradable también? Pues muy bien, yo lo veo muy bien. ¿A sus cuántos años? Bueno, no sé si está bien que lo diga. No, muchos años. Creo que 97 cumple ahora. De origen español también. Sí, de origen español, además se le ve a una persona con un alma y una luz importante, ¿no? Que apoya mucho a la cultura y acoge a todo el mundo que va a exponer algo. No, pues le agradecemos mucho a Virgilio, además, que nos haya contactado con ustedes y todas las actividades que tengan por ahí. Coméntenle que con mucho gusto aquí las difundimos. Gracias. ¿Clanes ustedes después de esto que están haciendo en México, además de presentarse ahí en otros lugares, imagínate? Sí, después nos vamos a Querétaro. Vamos a estar en un teatro de Querétaro. En el teatro principal, se llama el teatro principal de Querétaro. Vamos a estar allí con una escuela. La escuela es Amparo Fernández. Ya la conocimos del año pasado, que asistió a unas clases de baile. Estás muy lejos del micrófono, no sé si se escuchará bien. ¿Sí se escucha? Sí, ahora no, bueno. Disculpen. Y a través de esos cursos de baile que impartí, la conocí. ¿Tú das clases de baile también? Sí, también doy clases de baile, de bulería de Jerez. ¿De canto o no? De cante también. Hemos estado ahora en Aguascalientes. ¿Y dónde puede tomar clases contigo si alguien le interesa? Pues miren, yo puedo ofreceros el contacto y se pongan de acuerdo conmigo y yo encantada. ¿Tienes alguna página de Facebook o algo que te pueden contactar? Sí, por ejemplo, en el Facebook tengo, mi Facebook es Rocío Parrilla Fernández. Rocío Parrilla Fernández, completo. Completo, que me digan por privado, soy tal, quiero tomar tanto, porque siempre hay una lista de gente que te agrega, ¿no? Claro. Sí. Y luego el teléfono. ¿Tú das clases individuales, personales, no tienes un espacio para...? No, yo doy clases aquí. Cuando organizo el curso, sí tengo un espacio y sí es en grupos grupales. También doy clases individuales, según también los niveles que tengan, según lo que quiera el que me está contratando. ¿Y en León? ¿Cuándo? Pues eso quisiera, en León, lo que pasa es que todavía aquí no tenemos contacto suficiente para que todavía nos hayan ofrecido nada, pero... Ojalá surja. Ojalá si surja algo, esperemos. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos y mucho éxito el domingo. No, gracias. ¿Clases de guitarra tú no o también? Sí, yo básicamente, bueno, la guitarra no es un instrumento que en general se den clases grupales, pero siempre estoy abierto a dar clases por privado, o a menos que organicemos cursos ya con mucho tiempo, si hacemos cosas grupales. Pero igualmente, para los que estén interesados, mi correo electrónico es darien-macbeth-hotmail.com y también mi Facebook es Darien Muñoz Reyes, por ahí mismo me pueden contactar. Ahí estamos viendo tu Facebook, José, mira. Sí. Muy padres fotos. Bueno, pues mucho éxito, ojalá nos veamos pronto en León. Muchas gracias. Gracias a usted. No se les olvide saludarme a Virgilio Fernández. Seguro. Desde aquí, un abrazo. Buenas tardes. Vamos a continuar. Está el presidente municipal de Pénjamo aquí, ahora vamos a hablar de política o de otra clase de tangos, pero de estos diferentes. Gracias.